Hola y muy buenas a todos y hoy te muestro cómo activar o desactivar la vibración en War Thunder. Pues bueno, primero que tienes que ver es más arriba a izquierda, pulsar en tres puntos, después de eso seleccionamos opciones y aquí tenemos ajustes del mando de consola y aquí podemos activar o desactivar la vibración. Y bueno, si te ha gustado el video, si esta promoción ha sido útil para ti, deja un gusto y no olvides, haz crecer canal, hasta luego.